Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué situación veáis de acollida del pueblo valenciano a la historia del pueblo chile y sobre todo en este 50 aniversario del Colo de Estado? Bien, desde el principio, desde lo que fue el golpe de Estado, nosotros chilenos nos hemos sentido muy acogidos y muy bien acompañados tanto en el país valenciano como en el resto de España. En la solidaridad, yo creo que se ha identificado plenamente la lucha del pueblo chileno con la lucha del pueblo español y de la ciudadanía por restaurar la democracia aquí. Tenemos que recordar que justamente cuando aquí se iniciaba el proceso de democratización, en Chile fue a la inversa, tuvimos el golpe. Por tanto, fue un encuentro en el cual llegamos a unas ciudades y a un pueblo muy esperanzado en el cambio, con un espíritu de lucha y solidaridad muy claramente manifestado. Y así lo vivimos cuando llegamos a esta ciudad con enormes movilizaciones y actos de solidaridad con Chile que sin duda fueron emotivos y tremendamente multitudinarios. Fueron muy importantes. Sí, yo creo que también hay que reconocer que vosotros cuando heu vingut así se han integrado en la sociedad valenciana. Tú mismo, Fernando, sé que has tenido responsabilidades como regidor en un ayuntamiento de la comarca de la Horta Sud. Y bueno, pues son una gente que esté también trabajando por el día a día en el País Valenciano y a la vez recordando esa situación o creando esa comunidad con el pueblo chileno que vive así. Porque tenéis una nueva presidenta en la asociación y tenéis una dinámica muy interesante. Cierto, nosotros nos hemos incorporado también a los movimientos sociales y culturales del País Valenciano. Es una cosa que estaba impregnada en nuestra cultura. Nosotros venimos de un momento en el que Chile, la participación y la movilización era enorme. Y evidentemente cuando llegamos aquí también nos implicamos en lo que son las luchas por la transformación y por mejorar la vida de la gente. Y en esa estamos cada uno a niveles distintos. Pero sin duda el objetivo es, claro, aportar en todo lo posible a que las transformaciones y la mejora de la vida para la gente se dé cuanto antes lo mejor posible y de una manera serena, tranquila, que es quizás lo que todos añoramos. Es muy interesante el título de la película que habla de hilos de esperanza a Chile y además habla de no más violencia como uno de los lemas. En estos momentos que el pueblo español también necesita esperanza es algo que después en el propio convidado también hablaremos de esperanza y de los reptes que hemos tenido con gaudirlos y celebrarlos. ¿Qué hemos podido decir respecto a esa cuestión? ¿Qué pretendemos en la película, Pedro? Yo quisiera volver, si permite, un poco a un elemento previo. Estas mujeres que empezaron a manifestarse a través de sus pinturas eran unas 10, 20 personas desesperadas. Poco a poco se fueron transformando en varios miles, lo que constituyó en sí mismo un movimiento social reivindicativo con una fuerza extraordinaria. A partir del momento en que se desarrollaron no solo fueron ignoradas, sino que fueron reprimidas y fueron, en algunos casos, desaparecidas. Y ya sabemos lo que quiere decir desaparecidas en Chile. Esa gente, a pesar de todo, tomó una importancia internacional muy grande. Hubo artistas, poetas, escritores, artistas visuales, músicos, que le dedicaron muchas poesías. Hubo artistas una música que se hizo muy famosa que se llamaba Ellas bailan solas, porque justamente ellas, mujeres, vestidas de negro, todas, con un pañuelo, bailando con un desconocido. Era una imagen tremendamente simbólica. Y yo creo que eso es un poco lo que se quiere volver a retomar ahora. Estamos en un proceso democrático globalmente con muchísimas dificultades, pero la búsqueda continúa. Pues muchas gracias. ¿Sabéis que había un convidado a Antonio Mancilla, que es un productor valencián, que está preparando una serie sobre Allende? Y bueno, las nuevas obligaciones no han podido cambiar un tema de agenda que tiene Madrid, porque además es el presidente ahora de la sociedad de productor. Es un gran proyecto en el cual hay coproducción chilena, argentina y española en Valencia. Y bueno, pues será una serie de ficción sobre los últimos días de Allende, en la cual esperemos que puedan hacer una estrena y ayudar todos a hacer una estrena en Valencia chula y demás. La televisión española también entra y entran otras televisions, ¿no? Bueno, solo me faltaría recordar que demá en la plaça Nápoles y Sicilia, ¿no?, en la seu de comisión sobre el País Valencià, tindremos la ocasión de ver la exposición, que ya está en marcha, una visita guiada, que es un placer, porque además es a cargo de M.C. Púlveda, y después también a las seis y media la proyección de la película en un espacio que Comisión siempre ya aporta una tradición. Tengo que decir que vamos a ayudar a posar en marcha el cinema social y político en Comisión Sobreras y está muy bien que un sindicato fasa esa acollida, ¿no? Yo creo que para vosotros también ha sido muy interesante el aplegar a un espacio público para poder hacer eso, ¿no? Cierto, sin duda. Vamos en los sindicatos, tanto en Comisiones como UGT nos sentimos como en casa. Siempre hemos hecho cosas juntos y hemos sentido toda la solidaridad y el acompañamiento en las actividades que desde Casa Chile hemos desarrollado en este sentido. Muy bien. Pues para acomiadarnos, diguemos alguna cuestión, porque anemos de tiempo, complicado, pero diremos también qué puede hacer la gente para contactar con Casa Chile, a dónde se pueden adresar, posaremos la web, posaremos el Facebook, que lo veo más activo, pero qué pueden hacer, y Pedro volviese afechir alguna cosa al final. Sí, yo creo que lo interesante de esta presentación es que une una serie de aspectos éticos, estéticos, culturales y políticos en un solo mensaje global. Tienen todo, o sea que hay una riqueza relacional extraordinariamente grande y que ojalá no se la pierdan. Pues, molte, gracias. ¿Cómo pueden contactar con Casa Chile? Bien, bueno, a través de las redes es la vía más práctica de poder llegar a ella, es casachilevalencia.com, y bueno, ahí está la web de Casa Chile, también a través del Facebook y del teléfono que, lamento, no me lo sé en este instante, pero bueno, en las redes está, y en las actividades que hacemos siempre tenemos toda esta información. Pues, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Fernando, por venir y hacer un forad ahí, y sobre todo por estar espantando la organización de actividades como esta, que como decía Pedro, una actividad global, es decir, en expresión artística, política, sentimental, emocional y además de histórica, ¿no? Es decir, que muchas gracias por estar ahí y por organizar una exposición y una actividad de este tipo, que me imagino que, por lo que he visto de los vuestros proyectos, en septiembre, bueno, pues será la conmemoración y habrá un montón de actividades y actos que esperemos que todo el mundo tenga presente para no volver a la sociedad y la evolución, ¿no? Así es, sin duda. El 11 de septiembre siempre acostumbramos a rendirle un homenaje a Yende, en la plaza que lleva su nombre, en el barrio de Torrefiel, y esperamos allí encontrarnos una vez más. Muchísimas gracias por darnos este espacio, que nosotros agradecemos y que nos permiten llegar a gente que en otras circunstancias no podríamos llegar. Muchas gracias por la invitación, por la riqueza del diálogo y por la continuidad. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Venga, pues nos vemos en la exposición y nos vemos en hacer cosas y tenemos los microsóversos para cuando voy a ir también. Venga.